25 centavos ¡Ah! ¡Perdió Leo! Otra vez, otra vez, a ver El que se ríe, pierde ¡Ey! ¡Se está riendo Leo! No, sacale baño Ah, perdió, perdió El que pestañea, tío, a ver Si me te morí vos, tonto, ¿qué haces? Este, este, el que pestañea, pierde Te extraño, cuando me voy a ir el día a tener libro Ese fue un día que me equivoqué el teléfono Así me lo hablaste Bueno, pero yo me la crí así que... ¡No, no, no!